Hola, hoy vamos a estar haciendo esta bonita idea para San Valentín y es un corazón de fotos. Acompáñame a ver cómo es que yo lo realicé. Comenzamos. Y bueno, vamos a comenzar yéndonos a nuestra aplicación de Comeback. De todas maneras, el link de la plantilla te la voy a compartir en la cajita de información. Una vez que ya te hayas metido a la aplicación, te va a aparecer algo así. Aquí ya nada más vas a seleccionar las fotos, le puedes hacer los recortes para que las puedas ampliar un poco más. Y así vas a ir seleccionando las fotos de tu preferencia. Una vez que ya las tengas todas, vas a darle en guardar el archivo y aquí lo vas a copiar a lo último y te tiene que aparecer en tu galería. Si no te aparece en tu galería, te va a aparecer en archivos. Lo vas a ir a imprimir. Yo lo imprimí en hoja normal, pero tú lo puedes imprimir en papel fotográfico. Bueno, también vamos a necesitar un pedazo de cartón. Yo voy a utilizar esta de cereal y vamos a recortar perfectamente todas nuestras hojas. De esta manera, dejando un pequeño espacio en cada corte. Una vez que ya lo tenga, vamos a acomodarlo en nuestro cartón y lo vas a pegar con pegamento en barra o con pegamento líquido del que tú tengas. Vamos a recortar perfectamente toda nuestra figura y nos va a quedar de esta manera. En la parte de aquí atrás, a lo último, vamos a colocarle otro pedazo de cartón para que no se vea así. Ahora vamos a tomar esta guía de luces que las encuentras en tiendas chinas y la vamos a estar colocando por todo el contorno de nuestro cuadro. Aquí así nos va a quedar. Yo me ayudé de silicón para pegarlas y listo. Así es como nos queda ya una vez terminada este bonito cuadro de fotografía en forma de corazón. Espero que esta idea te haya gustado y si es así, ya las invito a que me dejen su dedito arriba, me sigan en mis redes sociales, me comenten qué les pareció y el link se lo voy a estar compartiendo en la cajita de información de este video. Bueno, mis amores, les recuerdo mi nombre, yo soy Gladys Flores, nos vemos en un próximo videito más adelante. Bye, bye.